Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y esto son Noticias Zona 6. En la noche de hoy vamos a hablar sobre cómo mensajes y cartas de ciudadanos expresan su gratitud al personal de la salud del Medellín. En Medellín, la música y las letras alegran a los turnos y las batallas por la vida que a diario enfrenta los profesionales de la salud y el personal de los hospitales durante la pandemia del coronavirus. La estrategia del hashtag Música por la Vida, liderada por Diana Osorio, gestora social de Medellín, se suma a la iniciativa Carta de un Servidor de Salud con la empresa de desarrollo urbano. Se vincula por destacar la labor de quienes a diario luchan por estas vidas. Ahora vamos a ver un video. Margarita Rivera Montato, directora de gestión social y comunicaciones, empresa de desarrollo urbano. Desde la empresa de desarrollo urbano habíamos estado viendo y escuchando a nuestros líderes la importancia de la gratitud con el personal de la salud, no solamente con los médicos, sino enfermeras, camilleros, vigilantes, hombres y mujeres que hacen oficios generales en las clínicas. Y surgió la iniciativa de invitar a la ciudadanía a que le escribiera cartas de gratitud. Que no solamente salieran a sus balcones a aplaudir como lo hicieron en un principio, sino que escribieran cartas dando gracias a todo ese personal de la salud. Y a partir de esta idea nos hemos sumado a esa iniciativa de la gestora social de Música por la Vida. Esa iniciativa que va a llevar a lo largo de la ciudad, a todos los centros hospitalarios, a todos los centros médicos, serenatas. Y nos hemos sumado con estas cartas, unas cartas de gratitud escritas por ciudadanos del común que aún pueden seguir escribiendo, y dándole gracias. Gracias a cada una de esas personas que hoy están salvando vida, que están haciendo que la ciudad sea ejemplar en este proceso, que están haciendo todo lo posible para que los servicios médicos estén siempre a punto para salvar muchas, muchas vidas en este proceso de pandemia. Todavía la gente se puede sumar, todavía puede mandar cartas. Hemos empezado a entregar las primeras 100 cartas en los primeros 6 hospitales y esta semana estaremos entregando más cartas. Así que la invitación es a que se sumen a esa estrategia. Queremos que toda la ciudadanía pueda hacerlo, no tienen que ser adultos, pueden ser desde los más pequeños, desde los más niños, que ya saben escribir hasta los más adultos. Todos podemos decir gracias. Creo que el personal de la salud y el personal médico necesita esas palabras y no solamente porque ellos estén haciendo algo importante, sino porque son fundamentales dentro de nuestra sociedad. Entonces, así es que la invitación es a que manden sus cartas a nuestro correo institucional comunicaciones arroba edu.go.com y nosotros nos encargaremos de imprimirlas y llevarlas en estas caravanas a diferentes lugares de la ciudad para decirle a todo el personal de la salud, gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como Canal Zona 6 TV y recuerden que yo soy Daniela y esto fue Noticias Zona 6.